hola muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente en el vídeo de hoy os voy a como bien digo en el título es hoy esta vez me toca cambiar de neumático este en el vídeo no voy a cambiar el neumático sino quería hacer un vídeo específico para que vierais el desgaste que he tenido con los neumáticos script total hace unos meses dije hice un vídeo en el que decía que eran los neumáticos continental clip total eran los mejores neumáticos que yo al menos y que yo recomendaba para una bici de enduro para una de bike de enduro y sin lugar a dudas y después de 4000 kilómetros con ellos 2000 con estos y 2000 con estos pues puedo decir que a fecha de hoy puedo decir que es para mí son los mejores neumáticos que que se le pueden poner o uno de los mejores neumáticos que se le pueden poner a una ebike el resultado para mí ha sido súper satisfactorio para mi compi de ruta exactamente igual decidimos pasar de una anchura mayor a estos en 2.4 2.4 y 2.4 tanto delante como detrás continental clip total y la verdad es que pues quizás ha sido una de las mejores decisiones que he tomado estos últimos años en el tema de la de la ebike la verdad es que estoy encantado de la vida son los neumáticos que van muy bien que me dan mucha confianza que agarran en cualquier circunstancia no les puedo poner ninguna pega no les puedo poner ninguna pega la única cosa que me me faltaba contar de estos neumáticos será su durabilidad y para eso he hecho para eso hago este vídeo ya en el próximo vídeo os enseñaré cómo yo cambio cómo voy a cambiar este neumático como veis tengo aquí dos dos neumáticos traseros porque con el continental clip total te vende neumático especial para la rueda delantera y especial para la rueda trasera en este caso como veis son dos ruedas traseras estás de la mérida y estás de la jean este tiene dos mil kilómetros exactos y este tiene dos mil kilómetros exactos esperado a que tuvieran cada uno dos mil kilómetros para hacer el vídeo y bueno porque esperado a ver cuando tenía que cambiar el neumático y el neumático lo voy a cambiar ahora no como veis el neumático tiene aquí unos hay mucha gente que te dice que los neumáticos tienen que cambiarse cuando dejas de ver estas marquitas estas rayas en este caso no es así los neumáticos tienen unos avisadores que están entre taco y taco hay unas gomitas que veis aquí una vez la goma en este en este caso no lo veis en este caso aquí sí que lo veis veis en este caso lo sabe cuando cuando el taco lleva llega a la altura del avisador es cuando verdaderamente hay que cambiarlo el neumático ya te avisa yo la última ruta en zona rápida a la mínima que he pisado al que tocaba el que que tocaba con el freno de la rueda trasera enseguida me clavaba me derrapaba me derrapaba con facilidad y luego en zonas muy 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 pronunciadas la rueda me tendía a patinar ya me di cuenta la última en las últimas dos salidas de que este neumático estaba en las últimas ya como veis este ya tiene el avisador a la misma altura que los tacos no os deciros que no se me ha roto ningún taco lateral quizá yo también no tengo un enduro muy agresivo soy bastante selectivo a la hora de hacer enduro cuando digo bastante selectivo es que yo intento hacerlas con la mejor trazada de gente que se mete por medio si ves hay un montón de piedras en punta pues me meto por medio yo intento siempre meterme con la bici por los bueno intento buscar la trazada limpia gente que no gente que va a saco eso es un yo lo llamo enduro selectivo me gusta me gusta bajar rápido tampoco bajó súper rápido me gusta ir rápido me gusta a veces me gusta disfrutar de la ruta todo depende del día no pero no no me gusta maltratar exceso la bici ni las ruedas ni los aros me gusta cuidar las cosas un poquito porque así me duran más de hecho eso os quería explicar que os quería enseñar cómo está la rueda con 2000 kilómetros y cómo está esta rueda con 2000 kilómetros diréis bueno y cómo puede ser que haya esta diferencia porque hay una diferencia un poquito entre ésta y ésta pues os quería enseñar los quería enseñar por la siguiente razón este es un compuesto clip total continental te te ofrece tres niveles de dureza de goma duro blando y súper blando en este caso lo que tenemos aquí es un compuesto blando que creo que es el adecuado que es para mí si no vas a competir y no eres bueno si a ver si me dais a elegir yo me quedo con el súper blando que es la diferencia de este compuesto a este este súper blando por eso me ha durado menos la rueda trasera que 2000 kilómetros para mí con lo que agarra son kilómetros considero que es una cifra muy razonable está por ejemplo tiene 2000 kilómetros igual pero estoy seguro de que me va a durar unos 500 800 mil más quizás considero que el compuesto blando en estos neumáticos es más es más es más equilibrado no he probado el duro pero considero que hablando va muy bien y es súper hablando va genial si queréis un neumático súper súper fiable le he pegado llantazos que sea resistente a cualquier circunstancia que te agarra en cualquier circunstancia mixta circunstancia mixta en terreno mixto porque estos script total son para el terreno mixto si queréis algo más agresivo para eso otros modelos y si queréis para terreno duro o para terreno suelto pues hay otros modelos está largo tal que sería para compuesto para terreno blando y para tener los duros me parece que está sino tal tiene cuatro tengo aquí la caja hay cuatro modelos sino tal que es para tener duro clip total que es para terreno mixto el largo tal y el hidro tal que es un poco ya para tener para barro hay cuatro tipos de neumáticos yo para el terreno que yo utilizo que es un terreno mixto para un circuito mixto me han ido genial como digo 2000 kilómetros 2000 kilómetros compuesto blando aún tengo un neumático compuesto súper blando ya ha llegado su momento de cambiarlos de hecho fijaros el compuesto el neumático que le voy a poner ahora a la gian es lo tengo aquí aquí la derecha aquí la derecha para que veáis este es este nuevo voy a poner fijaros que es que tiene una carcasa porque este es carcasa de dh y una carcasa súper resistente una carcasa súper resistente el neumático se aguanta solo se aguanta pero solo tiene un inconveniente que ahora lo explicaré pero fijaros la diferencia de cuando es nuevo una diferencia bastante grande ya pues este neumático ya ha llegado a su fin fijaros el el avisador está vamos ni lo veo actualmente habré gastado se habrán gastado 34 milímetros de neumático ahora le voy a poner este neumático en el próximo vídeo os enseñaré cómo cómo pongo el neumático y cómo quito este porque si ya si algo tiene de peculiaridad estos neumáticos que lo dije en el vídeo de en el vídeo en el que los presentaba en mi guía uno de los inconvenientes mayores uno de los inconvenientes mayores es a la hora de colocarlos este neumático esta rueda es de carbono y en una rueda de carbono en estas de aluminio tanto pero estos neumáticos son muy muy cuesta muchísimo de colocar cuesta muchísimo a mí me costó la vida es uno de los inconvenientes que bueno si lo haces solo te cuesta la vida entre dos personas quizás son cuatro manos mejor pero a mí me costó la vida colocar estos neumáticos y esto no olvidaré entonces lo que voy a hacer ahora voy a bajar la cámara yo lo que hago es talonar los neumáticos con el conversor que ya lo explicaré en mi próximo vídeo como lo hago con que jabón utilizo y demás pero quería enseñaros una cosa que ya veremos ya veremos cómo funciona yo no tengo ni idea no tengo ni idea yo normalmente para cuando tengo que montar estos neumáticos cuando tuve que montar estos neumáticos utilice una utilice esta barra para para apalancar porque no había manera es una barra de carbono súper resistente utilice esta barrera de carbono para montar el neumático en la llanta que ahí me di cuenta lo que lo resistente que esos dos estas estas ruedas de carbono y utilice estos desmontadores a mí me gustan los desmontadores que sean finos mientras más finos mejor me va mejor utilice estos desmontadores pero ahora en la próxima en el próximo vídeo ya os ya ya veremos lo que va a pasar a he comprado está investigando y he comprado iba a comprar unos desmontadores más pro metálicos he comprado esto se llama tire glide se supone que es un desmontador lo tengo que me llegó otro día no lo he sacado de la caja se supone que es un desmontador le dicen que funciona bien pero metes en la llanta y te ayuda a talonar a meter la rueda en su sitio a meter el neumático en la llanta esto se pone él en él en el filo de la llanta en el labio de la llanta y se supone que esto no lo he probado no lo he probado me ha costado lo he comprado en lo he comprado por internet me llevo esta semana me ha costado con portes y todo 14 euros no he visto hay visto varios otro modelo de color azul que coste que a mí no me paga esta gente ni 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 pasa que lo vi digo vuelve a comprarlo y lo probaré en directo bueno y yo os contaré si va o no va a ver si el cacharro este me ayuda a montar el neumático este neumático en esta aro de forma correcta y me facilita las cosas y no tengo que usar morir en el intento como la última vez pues oye será un aparato súper recomendable a ver la prueba la prueba que la prueba que le voy a poner al aparato es muy muy grande porque ya os digo esto es carcasa de dh en aro de carbono me costó nunca me había costado tanto montar un neumático en una rueda como este que monté aquí en la gian sin funcionar ya lo contaré yo lo enseñaré en el vídeo no lo quería explicar para quitar el neumático os voy a decir que yo como tengo un montón de neumáticos de recambio porque a veces los guardas bueno a veces los guardas no hasta ahora lo siguen guardando ahora lo voy a guardar por si se me rompe y al final yo bueno ahora los tengo aquí a la derecha estoy contando como 8 neumáticos tengo hay una pila de neumáticos ya he optado por no guardarlos entonces los neumáticos al final los tienes voy a subir la cámara al final al final los neumáticos los tienes que tirar entonces que hago para ya lo enseñaré en el próximo vídeo que hago para quitar el neumático pues directamente lo corto tengo unos alicates lo corto clic clic y saco el neumático que es tontería morir ahora con él con el desmontador y forzar la llanta el aro es tontería cojo un cuchillo una navaja lo corto y los dos puntos de la parte más dura lo corto con unos alicates y fuera me quito el neumático quito el neumático en un minuto pues en el próximo vídeo os enseño cómo monto y el monto neumático os enseñaré cómo funciona si funciona si funciona no tengo ni idea si funciona está aparatito si funciona está aparatito pues oye un descubrimiento lo vi ya os digo lo vi en internet 14 euros y bueno pues lo voy a comprar porque vale la pena vale la pena probarlo a ver si funciona dicen que sí no lo sé le voy a poner la prueba de la prueba de fuego le voy a poner con este neumático neumáticos continental criptotal totalmente ahora sí que lo puedo decir yo yo mira yo tengo un canal para recomendar cosas considero que tengo que si tengo que recomendaros algo es porque yo lo he probado si tengo que probar cómo probar este año una varias ebikes quiero probar una ebike ligera muy muy famosa nueva que ha salido hace poco tengo que probar las cosas de forma continuada hacerle kilómetros considero que que estos neumáticos los puedo recomendar yo considero que hay mucha gente que me lee que me que me ve muchos seguidores que me siguen no y si recomiendo algo pues tengo que haberlo probado no puedo recomendar o sea yo esto ahora mismo yo por ejemplo está parado yo no lo puedo recomendar porque no lo probado cuando lo pruebe si funciona o me ha ayudado dudo que me ayudó dudo que sea la solución definitiva porque este neumático es una prueba de fuego pero si este si este aparato funciona bien bien y lo lo vivo en mis propias carnes digo esto funciona muy bien marido genial pues no duda duda de dudaré pero perdón en recomendarlo pero antes tengo que probarlo en este caso estos neumáticos les he hecho 2000 kilómetros a este 2000 kilómetros a este ningún problema de ningún tipo ningún feo ningún extraño super ayer bajado por una zona una ambulancia ayer bajado por una zona súper complicada que se llaman las pistolas que yo digo madre mía si no si no fuese por estos neumáticos y por la confianza que me dan madre mía digo aquí me caigo seguro vamos con otros neumáticos me hubiera caído ayer varias veces dan una sobre todo el delantero si queréis un agarre total y ya lo dice el nombre clip total si queréis un agarre total en terreno mixto y una con que tengáis confianza por vuestros neumáticos neumático clip total super soft en carcasa de dh que tenéis una un nivel normalito como yo pues no hace falta que le pongáis por lo menos en la rueda trasera yo la rueda delantera siempre voy a poner el super blando la rueda delantera lo tengo clarísimo clip total super blando pero la rueda trasera como veis voy a ponerle el blando no necesito el super blando aunque va bien pero no voy sobre no voy sobrado de pasta para cambiarnos el neumático cada dos mil kilómetros si vais sobrados super blando y super blando pues nos vemos en el siguiente vídeo en el que os enseño como cambio el neumático este y utilizo el aparatito este y os cuento si funciona no funciona y si funciona pues le estaré haciendo publicidad a esta gente pero bueno y si no funciona pues yo creo que debe funcionar quizás es que me voy a quizás le voy a poner le voy a poner un aprieto al aparato porque ya te digo es que este neumático en este aro de carbono es una locura o sea si funciona que voy a flipar pues nos vemos en el siguiente vídeo neumáticos contienen tal clip total 4000 kilómetros totalmente recomendados un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo